En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vos y con tu espíritu. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy abezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Palabra de Dios. Cari, fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos nuestra reflexión sobre el bautismo, siempre iluminados por la palabra de Dios. El Evangelio es el que ilumina a los candidatos y suscita la adhesión de fe. El bautismo es de una manera particular el sacramento de la fe, porque señala el ingreso sacramental en la vida de la fe. La fe es la entrega de sí mismo a Jesús, reconocido como fuente de agua para la vida eterna, luz del mundo, vida y resurrección. Como enseña el itinerario recorrido todavía hoy por los catecúmenos próximos a recibir la iniciación cristiana. Educados en la escucha de Jesús, de sus enseñanzas y de sus obras, los catecúmenos reviven la experiencia de la mujer samaritana, sedienta de agua viva, del ciego de nacimiento que abre los ojos a la luz, de Lázaro que sale del sepulcro. El Evangelio lleva en sí la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe, sacándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría y novedad de vida. En la fuente bautismal, ahí no se van nunca solos, sino acompañados de la oración de toda la iglesia. Como recuerdan las letanías de los santos que preceden la oración y el exorcismo con el óleo de los catecúmenos, son gestos que desde la antigüedad aseguran a cuántos se aprestan para renacer como hijos de Dios, que la oración de la iglesia los asiste en la lucha contra el mal y acompaña en el camino del bien y ayuda para poder escaparse del poder del pecado y estar en el reino de la gracia divina. La oración de la iglesia, la iglesia reza y reza por todos, por todos nosotros, nosotros rezamos, nosotros iglesia rezamos por los demás, es una cosa hermosa rezar por los demás. ¿Cuántas veces no tenemos alguna necesidad cercana? Señor, yo te pido por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que no tienen fe, por este, por este. Y nosotros con este rezamos, unidos a la iglesia por los demás. No olvidéis, la oración de la iglesia siempre está en acto, pero nosotros tenemos que entrar en esta oración y rezar por todo el pueblo de Dios, por todos los que tienen necesidad de la oración. Por esto, el camino del catecúmeno adulto está marcado por repetidos exorcismos pronunciados por el sacerdote, o sea, de oraciones que invocan la liberación de todo lo que separa de Cristo e impide la íntima unión con Él. También para los niños se pide a Dios de liberarlos del pecado original y consagrarlos como morada del Espíritu Santo. Los niños, rezar por los niños, por la salud espiritual y corporal, es una manera de proteger a los niños con la oración. Como atestiguan los evangelios, Jesús mismo ha combatido para poder llevar adelante el reino de Dios, la victoria sobre el maligno y deja libre a la Señoría de Dios que alegra, reconcilia con la vida. El bautismo no es una fórmula mágica, no es una fórmula mágica. Es un don, un don del Espíritu Santo que habilita a quien lo recibita para luchar contra el espíritu del mal, creyendo que Dios ha mandado al mundo su Hijo para destruir el poder de Satanás y transferir al hombre desde las tinieblas a su reino de luz infinita. Sabemos por experiencia que la vida cristiana está sujeta a la tentación, sobre todo a la tentación de separarse de Dios, de su querer, de su voluntad, de la comunión con Él, para caer en las seducciones mundanas. El bautismo nos prepara, nos da fuerza para esta lucha cotidiana, también la lucha contra el diablo, como dice San Pedro, es como un león que trata de devorarnos, de destruirnos. Además de la oración, existe la unción sobre el pecho con el óleo de los catecúmenos, con la cual recibe en vigor para renunciar al diablo, al pecado, antes de acercarse a la fuente del renacimiento de la vida nueva. Con la propiedad del óleo de penetrar en el tejido del cuerpo, prestando un beneficio, los antiguos luchadores usaban, hacían esto, se ponían el óleo para untar los músculos y poder luchar mejor. Esto de las luchas antiguas es un símbolo, además, de los cristianos de los primeros siglos que han adoptado el uso, la costumbre de ungir a los catecúmenos con el óleo para significar que mediante este signo de salvación, la potencia de Cristo salvador fortifica para luchar contra el mal y vencerlo. Es cansado para luchar contra el mal y renunciar a sus engaños con fuerza después de una lucha. Pero tenemos que saber que toda la vida cristiana es un combate. Debemos saber también que no estamos solos. Que la Madre Iglesia reza, la Iglesia reza para que sus hijos generados en el bautismo no sucumban a las incidias del maligno, sino que venzan por la potencia de la Pascua de Cristo. Fortificados por el Señor resucitado, que ha vencido al príncipe de este mundo, también nosotros podemos repetir con la fe de San Pablo, todo puedo en aquel que me da la fuerza. Todos nosotros podemos vencer, vencer todo, pero con la fuerza que me viene de Jesús. Gracias. El próximo viernes, 27 de abril, en Pamonjo, se hará un summit intercoreano en el que tomarán parte los líderes de las dos Coreas, el señor Mon Jae-in y el señor Kim Jong-un. Este encuentro será una ocasión propicia para iniciar un diálogo transparente en un recorrido concreto de reconciliación y de volver a encontrar la fraternidad para garantizar la paz en la península coreana y en el mundo entero. Al pueblo coreano que desea ardientemente la paz, le aseguro mi personal oración y la cercanía de toda la Iglesia. La Santa Sede acompaña, sostiene y anima cada iniciativa útil y sincera para construir un futuro mejor, para llegar al encuentro de la amistad entre los pueblos. Aquellos que tienen la responsabilidad política directa, les pido que tengan el coraje de la esperanza, haciéndose artesanos de la paz, mientras los exhorto a proseguir con confianza el camino emprendido por el bien de todos. Y como Dios es Padre de todos, es Padre de paz, os invito a pregarle a nuestro Padre, a nuestro Padre, Dios, Padre de todos, por el pueblo coreano, ya sean los que están en el sur, ya sean los que están en el norte. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros... Amén. Amén. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones, por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, continuamos la catequesis sobre el bautismo y lo hacemos a la luz del Evangelio que tiene la fuerza de transformar a quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como no los recuerdan, las letanías que preceden al rito bautismal. En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo. El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el Obispo nos asegura la fuerza del resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con San Pablo todo lo puedo en aquel que me conforta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a perseverar en este combate, manteniéndose firmes en la fe en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, y constantes en la oración al Padre, pidiendo por todos los que se encuentran en peligro y sufren tribulación. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Os agradecemos habernos acompañado esta mañana y volvemos a vernos el próximo domingo para restar el Regina Cheli.